El Sistema Eléctrico Nacional tiene garantizado el abasto de energía eléctrica a millones de usuarios que existen en el país, aseguró la secretaria de Energía, Rocío Nale García. Entrevistada durante su más reciente visita por el sur de Veracruz, la ministra descartó que exista una emergencia o riesgo toda vez que el Centro de Control de Energía se preparó previamente para la demanda máxima anual, la cual se presenta en los meses de junio y julio debido al aumento de la temperatura. Este año la demanda fue más grande, el CENACE está preparado para ello, por norma tiene que emitir una alerta si es menor al 6% la reserva. Llegó a 5.8 y en automático se soltó la alerta, no emergencia, alerta por tres horas. Nale García precisó que el aumento imprevisto en la demanda de energía se manifestó principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey y la península de Yucatán. Por otra parte, recordó que la Dirección General de Petróleos Mexicanos tiene pendiente los trabajos de rehabilitación del Complejo Petroquímico Cangrejera. Yo he estado empujando muy fuerte, pero traemos todas las refinerías, traemos la coquizadora de Salina Cruz, la coquizadora de Tula, Dos Bocas, Cosoleacaque, pero yo he empujado muy fuerte Cangrejera, es mi prioridad. Finalmente dijo que se realizan los estudios correspondientes para la construcción de un gasoducto alterno Tuxpan-Cuatzacoalcos-Dos Bocas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que descartó que esté existiendo un daño al ambiente, como lo afirma la organización Greenpeace, ya que el proyecto aún está siendo estudiado. Maite Morales, RTV, más noticias. Gracias por ver el video.